El gusto es para ti, mija La noche es más oscura si no estás Tú me siento tan perdido sin tu luz Y crece ese vacío que roba mi sentido Mi corazón te pide que regreses hoy Tu fútbol la conservo en su lugar Aún siento el aroma de tu piel Recorriendo mi cuerpo, quemando a fuego lento No puedo estar sin verte, tienes que volver Regresa, regresa a mí Porque yo sin tus besos jamás podría vivir Regresa, regresa a mí Que es la única razón que hace latir mi corazón Regresa a mí Regresa, regresa a mí Regresa, regresa a mí Tu fútbol la conservo en su lugar Aún siento el aroma de tu piel Aún siento el aroma de tu piel Aún siento el aroma de tu piel Recorriendo mi cuerpo, quemando a fuego lento No puedo estar sin verte, tienes que volver Regresa, regresa a mí Porque yo sin tus besos jamás podría vivir Regresa, regresa a mí Que es la única razón que hace latir mi corazón Regresa, regresa a mí 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 CC por Antarctica Films Argentina